LA VIOLINISTA Estoy cruzando por la noche, después de curva, tormentos, completa oscuridad y tinieblas. De pronto el sonido de una melodía de violín, apenas perceptible, me inquieta. Miro a mi alrededor y no visualizo a nadie. De pronto, la melodía cesa y vuelve mi vista hacia el camino. En ese preciso momento, veo a una mujer vestida completamente de blanco, en un camino que conduce hacia la playa. Me paso unos metros, freno y escucho sus sollozos. Doy reversa y la mujer había desaparecido, en el camino terracero que mencionó. Me quedé impactado por el acontecimiento, pero con la duda. Al día siguiente ya de mañana me dirigí en compañía de un amigo, al lugar después de retratarle mi experiencia. Bajamos del auto y nos adentramos al camino terracero que conduce hacia la orilla de la playa. Ahí encontramos una cruz en el pequeño arrecife dentro del mar. Y así, desentrañamos el misterio. El inicio de la historia Una integrante de la tripulación de un crucero de la línea Royal Caribbean fue hallada a muerte en la isla de Cozumel, en ese lugar posiblemente víctima de un delito violento. Se trataba de la polaca Mónica Marquiewicz, de 32 años, quien pareció ahogada, según determinó una autopsia, pero Marquiewicz también fue golpeada en la cabeza. Tiempo después de las autoridades judiciales dieron con Nelson Pérez Torres, de 24 años, de edad. Como el principal sospechoso del asesinato de Mónica Marquiewicz, quien trabajaba a bordo del crucero Allure of the Seas, el más grande del mundo, como parte del elenco artístico del mismo, como violinista. Llegó un día antes, el 4 de febrero de 2011, a la isla de las Golondrinas, y su cuerpo fue encontrado al día siguiente. Según las investigaciones, ella descendió del barco y posteriormente acudió a un bar que solía frecuentar durante sus visitas. El presunto responsable confesó que llevó a Mónica hasta una playa apartada, y cuando trató de besarla, la tomó por el cuello, pero ella cayó, y se golpeó la cabeza con las rocas del arrecife. Aunque la autopsia determinó que ella murió ahogada, los hechos no sabemos cómo sucedieron, ya que el joven que inculparon salió absuelto después de estar un año en prisión, pero hoy el alma de Mónica no ha encontrado el descanso eterno.